Ya en México pasó una cosa bien triste Llegó un tipo a la estación de tren Al mismo tiempo que una mujer No se conocían Quedaba solamente un cuartito de estos Que tienen camas ahí en el tren Y entonces les dice el encargado Oigan pues hay literas, hay dos camas Quieren compartirlo por mitad del pasaje Se ven los dos a la cara Ok Pagan la mitad y se suben los dos Llega la noche, él se acuesta en la cama de abajo Ella en la de arriba A mitad de la noche Un friazo Que pela Y el tío este le hace a ella Que está en la cama de arriba La tía esta así Me dio a abrir un ojo y ve hacia abajo Y dice ¿Qué pasa? Dice oye hazme un favorzazo, me estoy congelando Puedes abrir el armario que está ahí arriba Y me avientas el cobertador O la manta, lo que haya Y le dice ella a él Te propongo algo mejor Dice ¿Qué? ¿Por qué no hacemos como si fuéramos marido y mujer Solo por esta noche? Y él dice Por mi encantado Ah pues levántate y agárrala tú Idiota Lo que está ¿Vuelve? .